¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Siempre te inventa la misma razón Que el último tiempo no te presta Si el resto preparado se fundice Llega tu perfume de otra es tu tierra Si es tu de... No sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Que te va a entrar en tu corazón ¡Venga! 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 Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Que te va a entrar en tu corazón ¡Ah! ¡Venga! 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 Con elantero bueno ya me quiero dar Y antes de que puedas olvidar Tienes contigo el loco de ley Ya me estás pegando, aquí estás Ya me estás pegando, aquí estás Si lo tenemos a despecer Olvígalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Olvígalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Espérate, espérate No me pasó, no me hace mi Dios No me sacas conmigo, no se acabó Ven, ven, espérate Ven, 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 ven El chavo tiene tiempo para estar contigo Y ser tu amigo, contigo, tu vas a pasar contigo Vamos a girar, venga si te cae más de aquí Porque me das que ve conmigo Vos vas a regresar contigo Olvígalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Ven, 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 ven Olvígalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Espérate, espérate, espérate Seguirás, por su pena, se bes снова ¡Eh! ¡Ah oh! Ese movidor ¡Eh! ¡Give shower! ¡Eh, save! ¡Eh, save! ¡Eh, save! ¡Eh! ¡Eh, save! ¡eh, save! ¡ sure! ¡Gracias!